Gran premio de Brasil que ganó Russell, primera victoria de su carrera, pero los protagonistas fueron otros. La mala relación entre Verstappen y Checo Pérez quedó demostrada. Red Bull pidió al campeón del mundo que dejara pasar a su compañero en la parte final de la carrera y el irlandés se negó. El mexicano está muy sorprendido y molesto con la actitud de su compañero. Alpine cortó en cambio la tensión entre Fernando Alonso y Ocon de Raíz. Lucha y gran remontada de Alonso de 18º a 5º mientras que Carlos Sainz volvió al podio por delante de Leclerc.